... Se cronometrarán 5 minutos y como en el Startup Weekend, para los que los conocéis, empezaremos a aplaudir para que se callen, ¿vale? Vamos a poner ejercicio de respeto e igualdad con todos los demás que tienen el mismo tiempo. Daremos algunas preguntas de cuartelillo y cuando ya toque lo personal, le diremos que al siguiente. ¿De acuerdo? Eh, Jorge, todo tuyo. Eso. Y un momento, le doy el cronómetro. Dale, dale. Iván, ¿me ayudas con el cronómetro? Vale. ¿Cómo? Son 5 minutos, a ver si tuyo mide el segundo. ¿Pone la vuelta atrás? Sí, voy, voy. Y así le puedes decir, Jorge, ¿estás pasando? ¿Qué tono vas a poner? ¿Papúa? ¿Papúa? No, creo que es una narva del lugar. ¡Joder! Un semilla no tiene. Es que yo le doy todo el frío, como prefieras. Aprovecho que estáis así, me saludáis un poco. Hola, hola, gente. Yo no salgo. Sí, sí. ¿Lo tienes controlado? Pero ese tío no es feliz. Vale, no salgo. ¿Lo tienes controlado? Sí. Voy a darle al mismo tiempo. Jorge, arrancamos. Dale. Vale. Bueno, señores, gracias por venir. Como hay 5 minutos. Yo me siento como en una fiesta que no he sido invitado. Porque mi tecnología es eso. ¿Vale? Yo soy lo que voy a hacer sacados del ordenador para que podáis disfrutar un poco de las burbujas. Entonces, más que hablar de cómo es la actividad, lo que voy a hablar es cómo ha surgido, ¿no? O sea, esto es cómo se trae a España, ¿no? ¿Cómo ha salido esto? Yo soy de Sevilla, me fui al extranjero en el 2009 cuando acabé la carrera. Estuve 3 años en extranjero, entrenando, siendo entrenado de tenis y trabajando en Greenpeace también. Y volví a España en el 2012 para cambiar mi carrera. O sea, me cambié, me metí en un mundo de emprendimiento, gracias con mi hermano. Y durante 3 años, pues, empecé a hacer cositas, startups y de fracaso a fracaso, el año pasado, en mayo, pues, nos llegó un vídeo a mis socios, Javier y a mí, sobre el fútbol. Buscamos un vídeo de Noruega, dentro de un polo deportivo, la gente dándose una caña. ¿Qué me están grabando? No puedo decir portería. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, ¿no? ¿Cómo se tira del hilo aquí, no? ¿El emprendimiento? Empiezas a ver qué hay en España. En España se veía pincelada en Madrid y Barcelona, pero nada muy serio. Empiezas a ver dónde se consiguen estas burbujas. Te das cuenta que, bueno, que esto se puede vender en España. Se vende en España, tiene un precio, nos fuimos fuera. Aquí hay un paréntesis y esto sin el inglés no hubiese sido posible. Porque nuestra comunicación era en inglés con nuestro promedio ahora mismo. Y llegó un momento en que decidimos pedir dinero, las 3 Fs. Amigos, o sea, esto es típico startup, pero con una empresa deportiva. Pedimos dinero, nos dieron el dinero y nos lo trajimos, ¿no? Y entonces la empresa empezamos el año pasado. Empezamos en agosto del año pasado. Y yo quiero hacer hincapié aquí, no solo en la idea, sino en el equipo, ¿no? Aquí somos dos personas, pero somos dos personas. Javier y yo, que llevamos trabajando juntos desde hace 3 años. Y Javier y yo equiparamos a un equipo de 5 personas. Porque es así. Somos polifacéticos. Javier es un crack en diseño. Todo el diseño que veis aquí es de él. Es un crack haciendo SEO, es un crack diseñando páginas web. Yo he aprendido a ser un crack. Yo no era un crack en nada. Yo aprendí, aprendí temas de marketing. También con el hecho de llevar este deporte, tienes que manejar muchos grupos. Te viene mucha gente de piedades solteros, cumpleaños, eventos. Entonces, a partir de ahí, tienes que recrearte un personaje, ¿no? Y ahí tenés a un árbitro. ¿Vale? Ese soy yo. ¿Vale? Por si acaso no te insaturo, ya lo confirmo. Normalmente voy con gafas de sol para evitar ser reconocido en la calle. Y te creas un personaje, ¿no? Y vas metiendo pequeñas experiencias a una actividad que está adicionada. Una actividad que podéis encontrar perfectamente. Desde que salimos nosotros aquí en Sevilla, hay otras empresas que ofrecen lo mismo. Pero a la hora de llamar, a la hora de ofrecer, nosotros tenemos claro que es ofrecer una experiencia. Desde el principio, la imagen, tener claro la imagen que tenía que ser muy fuerte. Tener claro que no solamente era poner las burbujas, explicar las reglas y que la gente se divirtiese. Sino que tenía que ver a alguien ahí un poco montando el bacalao, ¿sabes? Ahí liándola. ¿Vale? Entonces ahí, entre Javi y yo, pues era más John. A mí me tocaba ser el showman, por así decirlo, ¿sabes? Pues la gente viene a divertirse. Tú tienes que dar más diversión. Tú te lo tienes que pasar mejor que yo. Y eso es una experiencia. Esa experiencia después en el mundo del marketing, lo queríamos traducir a la hora de hacerlo viral. Pues bueno, ofreciendo álbumes, ofreciendo vídeos. La gente, tú la llevas a Facebook. ¿Vale? Se etiquetan. Te viene ya gente diciendo que he visto a mi amigo, que me está dando a mi amigo, pero te va a arreglar a Facebook y la he visto y he visto la marca vuestra y os he llevado. Y la vuelve a creciendo. La vuelve a creciendo. Y eso era al mínimo coste. Es lo que estamos hablando aquí. Y bueno, de aquí, la idea desde el principio, esto fue la idea de Javi. Yo era más dubitativo en este aspecto. Javi dijo, esto lo vamos a hacer y lo vamos a franquiciar. Y yo digo, despierta. ¿Sabes? Y no tiene de franquicia. Él tampoco. Pero al final aquí, lo que lo hemos franquiciado, hicimos una franquicia en Asturias, que salió rara. Hemos hecho una franquicia en Tarragona, que ha salido perfecta, que va muy bien. Estamos muy contentos con ellos y ellos estamos muy contentos con nosotros por el servicio que ofrecemos, por el acompañamiento, por lo que le podemos ofrecer a nosotros a ellos, por el precio del canon, les sale más rentable que ellos mismos. Montarlo por su cuenta y cada mes estar diseñando a lo mejor postes para eventos. les salimos mucho más rentables, porque se los ofrecemos ya en el precio. Y esto es lo que tenemos ahora. Es una empresa que tiene fecha de límite, ¿vale? Y 3, 2, 1, 10. Gracias. Oye, ¿qué tal? Vamos a distinguir. Una pregunta de taxa ya. Yo quiero preguntar por aspectos legales. Cuando alguna vez no me he metido en temas de franquicia, es... A lo mejor para los que no sabemos, que no somos como Paco, no tenemos ni idea. Y parece que es una gran impresión la parte legal de definir la biblia de la empresa y todos los contratos que tienen que llevar. Mira, yo le pregunté a Paco, la voy a curtir, ya te he hecho, porque nosotros no hemos inventado nada. Aquí nos hemos dedicado, en el buen sentido, a copiar lo que ya había. En el momento que pensamos en hacer documentación de franquicias, que nos fuimos a páginas de franquicias, donde tienen PDFs y donde ponen su documentación que te puedes descargar y a partir de ahí, ¿qué haces? Coge la información y la adaptas a lo tuyo. A Paco le preguntamos, era totalmente viable hacerlo. El contrato, gracias a Dios, fue lo menos que nos costó, porque el contrato, ya tenemos un contrato modelo de una startup anterior, ¿vale? Que había que modificar una serie de cláusulas, le añadimos cláusulas, y la verdad es que no salió gratis ese contrato. Y ese contrato, al parecer, ha puesto mucho dinero. Y a nosotros no salió gratis. Se le habla con el franquiciado, que el franquiciado tiene que ser franco. Este es el contrato, estos son los precios que vais a tener desde el principio. No vamos a vacilaros de deciros, oye, ¿cuánto cuesta otra burbuja? Date el precio. No, todo desde el principio, precio. Y lo más importante, cuando te llaman, coge el teléfono. Y ellos lo saben, y están súper contentos. Llamas, y estamos ahí. Oye, Priscila, ¿qué pasa? Pues, digamos, mira Jorge, me hace falta esto, no sé qué. Tengo un problema en Photoshop filtrando las fotos, y he de estar ahí. Es 24 horas, que al principio son muchas, porque tiene muchas dudas, al final ya saco tu plan a llamar menos. Pero eso es un precio a pagar por un contrato de 5 años. Pagando por tener niña mi cama. Pero yo estoy dispuesto a sufrir. Sí, lo que me refería, fecha límite, negado tiempo. Esto es una moda. ¿Cómo fue la moda el paintball? El paintball fue una moda, salieron como setas, estos salen como setas. Al final, el que se queda es el que ama un tono de nacimiento. Entonces, desde el principio sabemos que esto tiene fecha de inicio y fecha de reducida. Simplemente eso. Y si lo sabes, mucho mejor. Porque así ya te puedes organizar. ¿Para qué? Para a lo mejor, en el tercer año, diversificar, añadir nuevas actividades, y a lo mejor convertirte en eso. Que nosotros ya estamos planificando ese aspecto. Pero que la franquicia también se lo decimos. Esto viene ahora y ellos también lo saben que tiene una fecha de reducida. Pero la cuestión es explotar y seguir hacia adelante. Yo lo que no entiendo muy bien es la mecánica del juego en sí. Eso es lo más sencillo del mundo. Ya te lo explico. No, no, no. Tú ves un partido de fútbol con tus amigos. Cinco contra cinco. ¿Vale? No valen entradas por detrás. ¿Vale? En el fútbol tradicional, ¿no? Pues es igual. Te meten una burbuja. ¿Vale? Si se cae la persona con la burbuja, tú la dejas levantarse como una buena persona que eres. ¿Vale? No valen entradas por detrás. Por el hecho de que, bueno, de que esto es un tirón. Te puede entrar un tirón de caño. Todo lo que sea. Y las reglas son muy sencillas. Pasárselo bien. Al final lo que decimos un poco es decir, no hay reglas. Y después ya la metemos. ¿Sabes? Cuando ya nos ha apagado, dices, oye, que hay reglas. Pero no lo entienden. No entienden. Es lo lógico, oye. Pero la gente suele preguntar eso a las lesiones. Y yo, mira, lesiones las mismas o menos que si hubo en el fútbol o hacer una actividad. Después de tener lesiones aquí, a lo mejor, te doy las rodillas, te doy el tobillo. En un año, te voy a decir lo que teníamos. Un y quince de rodillas, de rodillas y de tobillo. Y el de tobillo está grabado, ¿eh? Y fue culpa de él. Se lo tengo grabado. ¿Y no está autofóbico eso? Hay gente que sí le puede entrar a eso. Pero al final, esto pesa. Tú no te aguantas una hora. Nosotros hacemos un alquiler de una hora en un grupo de lo mejor, mínimo, ocho personas. Y esto cansa. Esto tienes que pedir. Y depende de tu condición física, cada cinco o diez minutos vas rotando. Descansa, bebes agua y te vuelves a meter. Te agobio. Pero bueno, ¿tienes aire? ¿Tienes aire por aquí? Sí, sí. Si tienes que comprar una barita. ¿Se lo puede ponerse antiguo algo? Ven, va. Ven, va. Por favor. Estaba deseándolo. ¿Le podemos empujar? ¿Le podemos empujar? La tele, la tele. La tele. El tele. Hay que apuntar. Cuidado a la tele y la tele. No, no, no. No, no, no. Tranquilidad. Pues nada, aquí tenemos a nuestro modelo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se respira? ¿Se respira? Que veas la marca también. La marca es lo que importa que necesitamos. ¿Estás respirando? Así que nada. Eso es. Esto pesa alrededor de ocho kilos. ¿Vale? Ahora mismo... ¿Cuánto pesa? No se nota, ¿no? Cuando empiezas a correr el caete, te das tu... ¿Vas a probarlo? Sí, lo podéis probar después. No digo bien. Ahí viene el hangler. La tele es de él. Ahí viene. Ahora mismo, por ejemplo, el año pasado hemos estado limitados. Vamos a hacer... Teníamos doce burbujas, solamente de adultos. Íbamos limitados por tema de campo, de alquiler de campo. Porque necesitamos un... Y este año hemos invertido. Vamos a invertir mucho dinero. Ya hemos invertido. Vamos a traer un campo de fútbol hinchable. Nuestra limitaciones laterales. Tenente por diez. Alfombra de Césped Fiscal. Y más burbujas de adultos. Burbujas de niños también. Para que puedas hablar aquí en el hijo de Mateo. Y va a dormir. Va a dormir y viene por las noches, te lo aseguro. Para, al final, hablando a nivel ya de mercado, aumentar el mercado. En el momento que yo ya empecé a contestar con la empresa. Decir, oye, ofrezco esto, tú a ti lo que vos adquieres. Ahora mismo, de la información que tengo, a 30 del 8 de 2015, que fue la última búsqueda que hice, todo el mundo ofrece la experiencia de las burbujas, pero nadie ofrece el hecho de que puedas llevar todo el chinguito a un sitio. Que no lo ha dicho. 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 Que no lo podríamos hacer, partidos de emprendedores. Y estamos programando. Emprendedores contra... Estamos programando una partida. Y vas a tener aquí, ¿qué? Sí, yo venía aquí por Jaime, en realidad. Emprendedores contra casados. ¿Alguna pregunta más? No, no, no.